Lesiones tumorales y características veninas Dentro de los tumores formadores de cártilago, incondroma y gestocondroma El osteomastioide se presenta en pacientes de 5 a 30 años de edad De causa desconocida, su carácter es que mejore el dolor al tomar una aspirina Es limitado, con un diámetro no mayor de 5 a 15 milímetros Y se va a presentar en la diáfisis de los huesos largos Entonces, como acá habíamos dicho que se presenta en la diáfisis de los huesos largos Es limitado, se presenta en no mayor de 5 a 15 milímetros de diámetro En una tomografía, un corte horizontal de un hueso largo A ese nivel vamos a encontrar el signo de la escarapela Hablamos del osteomastioide El osteoblastoma se va a presentar en la diáfisis de los huesos largos Va a ser de un diámetro mayor a 15 milímetros de crecimiento progresivo Y dolor permanente Entonces, decimos que vamos a encontrarlo en la diáfisis de los huesos largos En la columna posterior, va a tener un crecimiento progresivo Y dolor permanente, característica del osteoblastoma El endostoma o isloteosio Que son depuestos de hueso compacto medular En adultos se va a encontrar ese asintomático Denominado también osteopoiquilosis Que significa pequeñas islas blancas Lo vamos a encontrar en la diáfisis de los huesos Y las manos Característico encontrar en las manos Como pequeñas islas blancas Como habíamos mencionado Hablamos del endostoma El encondroma Se presenta a cualquier edad Es asintomático Y puede encontrarse de forma incidental Es más frecuente encontrar en las manos y en los pies Entonces lo encontramos en las manos y en los pies Como vemos en la imagen radiográfica en el ejemplo Si estas mismas imágenes las encontráramos a nivel de la pelvis Tendríamos que pensar en algo mal Hablamos del encondroma El osteocondroma Que es el tumor venido más frecuente Es asintomático Que va a ser un defecto en el cartílago El crecimiento que va a estar atrapado en la cortical Por lo tanto Va a crecer hasta que alcance su madurez O sea la madurez esquelética Su malignización No va a ser mayor al 1% Se va a presentar en el fémur distal Tibia proximal y húmero proximal Entonces Vemos que se va a presentar en el medio del fémur distal Tibia proximal y húmero proximal Pueden ser séciles O periculados Hablamos del osteocondroma Las lesiones pseudotumorales Vamos a hablar del Quiste óseo simple Y el quiste aneurismático El quiste óseo simple Es un fallo temporal de la formación del hueso medular Estas pueden hacer que se presente una fractura patológica Se va a localizar en el húmero Y el fémur proximal Va a ser central elíptica Y vamos a encontrar el signo de la hoja caída Entonces lo vamos a encontrar al nivel Del fémur proximal Y el húmero proximal Es céntrica elíptica Y una tomografía Un corte horizontal Vamos a encontrar el signo de la hoja caída Pequeñas tablillas de médula Nadando a nivel de la médula ósea A nivel de la afectación Hablamos del quiste óseo simple ¿En qué se diferencia con el quiste óseo aneurismático? Que se va a presentar en menores de 20 años De etiología desconocida También pueden causar una fractura patológica Estas se van a presentar en el fémur distal Pibio proximal En la pelvis Incluso en la columna Va a ser excéntrica elíptica Y la característica es que van a tener niveles de sangre líquida Y se van a expandir más allá de la fisis Entonces se van a presentar A nivel del fémur distal Y tibio proximal A nivel de la columna Y a nivel de la pelvis El signo característico es esa mezcla de Niveles de sangre Y líquido Hablamos del quiste óseo aneurismático ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!